Illuminati Record Bebete un refresco Que en esta rompimos el cuaderno eco Yo Ustedes me tienen que respetar, yo soy la amenaza Me fumo un devuelto, ando con el diablo suelto Sigo moviendo los kilos, vaquiao desde el aeropuerto Matando instrumentales, relámpago, es un experto Tu mujer es santa, pero duerme como Alberto Yo no estaba muerto, eso era mareado de un fino Frequea y mando al guard de espalda que te di una dino Tengo el suague de alpachino Se te fue la gana de singa cuando relance vino Se me acabó el español, pues en inglés te combino Digo, asala malicuta, en árabe yo te rimo Tú quieres banana, yo te tengo los racimos Voy del Brom pa' Massachusetts, Mangato donde mi primo digo Los pichadores están en la 170 Mali, Sani, Perko y M30 Esa vaina tiene a to' la chapeadora contenta Y es triple que en una noche mangan los cuartos de la renta Salúdame a los tigres en Bermilia Cuando estaba preso esa yerba le dabas en papel de biblia Queriéndome comer un helado bon en una celda llene bon Y dos se matan por un honey bon Que fogón, aquí te ponen a pase el jabón Y pa' ti no es mucha molestia porque tú eres maricón La fusión, de Silvestre el estalón Aquí como una chichigua se te huela tu melón Bájenme mi plato que estoy en otra dimensión Ustedes esperando el tren 4 y yo montao' en un avión These niggas wanna get it on Hijos de papi y mami son gooni después de un blon Pero con razón Palomón Relámpago Flow Illuminati Illuminati record Le mallen los malditos botones Ustedes me tienen que respetar a la mala o a la mala Yo no soy chimbala Aunque mi pistola cojo un chin de bala Ala Es lo que tú coges si bebes Red Bull Yo gusto aunque no tengo los ojos azules La loco manito Mínimo de remate Ate Una paja pa' no tener que quitarte Me vine a quitar Le malli Rompiste to'